El sorteo de la ONCE de este miércoles ha llevado parte de su fortuna a Chiclana, donde Miguel Ángel Gómez vendió siete cupones premiados con 35.000 euros, repartiendo así 245.000 entre sus vecinos. Vendedor de la ONCE desde 2010, Miguel Ángel Gómez vende en la avenida Mayorazgo del municipio, aunque cubre también una ruta por el centro de la localidad. Esta es la séptima ocasión en la que da un premio mayor de los sorteos de la ONCE. El mismo sorteo ha dejado otro cupón premiado con 35.000 euros en Vélez Málaga y ha llevado el resto de premios a Canarias, Extremadura, Comunidad de Madrid y La Rioja. La ONCE dedicó ayer su cupón al Bicentenario del Nacimiento de la Comparsa de Moros Viejos de Petrer, en Alicante. El cupón diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de los 150 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas. 9.000 de 25 euros en el caso de las tres últimas o tres primeras y lo mismo para las dos primeras y últimas y reintegro de dos euros a la primera o la última cifra del número premiado. Pues anoche mismo viendo yo mi Facebook, mi móvil, este número lo he dado yo. Y pues nada, otro voy a dar premios, ya son unas pocas veces. En el 2015 del premio, en el 2012 del 8B, he dado 100.000 euros, he dado la paga de 10 años, he dado ahora siete cupones premiados con 245.000 euros y está muy repartido. Ahí en la zona de Manguita que estoy viviendo yo, sobra la una y media de las dos, estoy por ahí todos los días y nada, hemos probado otra vez la suerte, a ver si seguimos sin. Pues nada, mucha alegría, pues yo estoy contento, yo siempre estoy contento. Dependiendo del premio, siempre estamos contentos. Lo importante es el día a día y tener a la mujer contenta y personal.